La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un sucio, vulgar, cochino y asqueroso basado en el negocio de la fe. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un cochino, vulgar y asqueroso negocio basado en la estafa del diezmo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un cochino, vulgar, sucio y asqueroso negocio basado en la supuesta Iglesia verdadera, basado en el supuesto Dios de amor, basado en el supuesto Cristo que murió en la Cruz del Calvario. La Iglesia Adventista es una sucia organización financiera y micropulosa norteamericana.